Y hola a todos, bienvenidos a sus amigos, no sé por qué tan hypeado, pero ¿cómo están todos? La cosa es que acabo de salir de un stream, si no me siguen por ahora todavía en Twitch, recuerden, twitch.com slash twitter, estamos en streams, voy a decir a diario, pero no prometo que siempre se pueda hacer a diario porque habrá ocasiones en las que pues siempre no tenga chance o lo que sea, pero mucho más seguido que antes y definitivamente acabamos de salir de un stream bastante cool, así que les invito a ir por allá, antes de ninguna otra cosa quiero que sepan eso, número uno, número dos, Smeargo, oh, ¿quién diría? Esperable que fuera aquí y me alegro que hayan hecho eso, pero tenemos lo siguiente, Pokémon Go celebra la presentación del juego New Pokémon Snap con un evento especial, es un juego de Nintendo Switch que es la continuación o ni siquiera, una segunda entrega, mejor dicho, del juego Pokémon Snap, que es un juego hiper amado por el universo y que todo el mundo lleva siglos pidiendo que saquen uno nuevo y al fin sacaron uno nuevo, sale a final de este mes y ese es un evento que va a traernos una celebración para este juego en cuestión, de hecho aquí tenemos algunas imágenes de lo que nos muestran que Smeargo sale, creo que es una pose diferente efectivamente y algo esperaría en mí, porque si ven la diferencia ese es el Smeargo normal, ese es el Shiny que es más amarillito y tiene la pintura digamos roja, esperaría que esa foto cambie y se vea el Smeargo Shiny ya que está el pinturazo ese con la colita, ojalá, ojalá se ponga Shiny, no creo que vaya a ser así pero ojalá sería cool y salen los Pokés que están viendo acá, ok, dice para celebrar la presentación de New Pokémon Snap en Nintendo Switch podréis disfrutar, podréis disfrutar de un evento inspirado en este juego fotográfico en la región de Lenthys, en la que se desarrolla Pokémon inspirados en diferentes hábitats de la región, Lenthys aparecerán con más frecuencia en estado salvaje y en las incursiones, habrá un evento o un nuevo objeto de avatar y una pegatina de, y una pegatina, y Smeargo variocolor hará su evento Pokémon go, que manera más extraña de describirlo, pero en fin, algunos Pokémon inspirados en desiertos, junglas y paisajes, vaya el trueno en el fondo, paisajes submarinos de la región Lenthys como Lothat, Cagna y Ducklet aparecerán con más frecuencia en estado salvaje, Smeargo aparecerá en las instantáneas con más frecuencia de lo normal y con un poco de suerte os podrías encontrar con su versión variocolor, tened en cuenta que Smeargo solo aparecerá en las instantáneas una determinada cantidad de veces y aunque el Smeargo variocolor dejará de aparecer, dejará de aparecer, una vez concluido el evento os lo podráis encontrar en los que están por venir, así que básicamente este va a ser como un atractivo de los eventos de fotos, para que en el futuro haya otro evento de fotos, ya sea de Pokémon Snap o de lo que sea, y Smeargo pueda hacer otra vez un debut Shiny, o no debut, otra vez un regreso Shiny, así que también, también tiene sentido, así hay algo de interés además para seguir farmeando esas cosas, algunos Pokémon inspirados en la región de Lenthys como Vaporium, Meganium y Trapinch aparecerán con más frecuencia de las incursiones, habrá una investigación de campo y una investigación temporal exclusiva del evento centradas en sacar instantáneas, tiene sentido, mientras dure el evento en la tienda habrá una cámara para el avatar, una cámara, para el avatar y una pegatina de regalo con temática de cámaras, además la pegatina de regalos estará disponible en las Poképaradas una cámara he de asumir, voy a ver si Pokéminers ha encontrado algo, sobre, algo no, asumiré que es una mochila, una camiseta tal vez, que tiene una cámara colgando tal vez, eso podría entenderlo a como le dice aquí es una cámara, no sé a qué se refieren exactamente, pero ok, y no, no Pokéminers no ha publicado ningún asset de nada, pero ok, entrenadores no os olvidéis de compartir vuestras aventuras e instantáneas con nosotros en las redes sociales donde el hashtag GoSnapshot, estamos deseando ver todos esos asombrosos Pokémon que vas a encontrar con Trace durante este evento de colaboración, así que ahí lo tienen, vamos a poder conseguir una cámara, nada mal, tener chance de Smirkle Shiny, nos van a dar directamente un sticker de la nueva esta directamente gratis desde la tienda, aunque igual se pueden conseguir por las Poképaradas, para quien las quiera conseguir tener por lo menos una Illa guardada de una vez, lo que no está mal, y para quien no tenga Poképaradas cerca además, para quien las quiera coleccionar, y pues bueno, lo que tenemos es un evento bastante chico, y no dice las fechas no dice las fechas, voy a cambiarlo a inglés un segundo, porque a veces a nosotros nos cortan información, oh, vean esto, ahí está, daytime, aquí no hay fechas, en español no existen las fechas, ok, en fin, fechas, del jueves, ok, 29 de abril de 2021 a las 10 am, horario local, a el domingo 2 de mayo a las 8 pm, horario local, así que es el fin de semana, este juego sale el día 30 de abril, así que tiene sentido que empecemos al 29, ya cuando la gente lo está empezando a jugar, y hasta el 2 de mayo para tener un fin de semana completito con eso, lo que está bien, digo, me parece bastante cool, pero no es lo que tenemos por ahora, gracias por esta suscripción de ese follow de nada a Twitch, muchas gracias, y pues nada, eso es todo lo que tenemos que decir por lo pronto con el evento, la verdad es que me parece cool lo que han hecho, es un evento chiquito, es un evento de un fin de semana, no es una cosa gigantesca, nada super wow, loquísimo, pero varias preguntas me llegan, número uno, lo de la cámara, me sigo preguntando qué demonios sean, lo que sigo, teoría sigue siendo que es una camiseta, que lo que incluye es una cámara guindando y listo, uno tiene una cámara, que está bien, pero más allá de eso, qué tanto se puede ver a Smeargle, porque Smeargle obviamente es el centro de interés de esto, cuál probabilidad de Shiny tenga, y qué tantos encuentros al día se puede hacer con Smeargle, porque habría fotos de Smeargle el día jueves, viernes, sábado y domingo, son 4 días de fotos, normalmente cuando la han incrementado han hecho 5 fotos, por lo que serían 4 días 20 chances de Smeargle, ¿cuál chance habría de Smeargle ahí? Buena pregunta, aunque espero sea mucho más que 5 chances, que sea por lo menos 10 chances al día de Smeargle, pero bueno, es lo único que puedo decir por ahora, esa es la duda que más me llega de ver este evento, suena cool, vamos a ver qué farmeamos con este evento y qué tal nos va, así que nada, pongan en los comentarios sus opiniones sobre el evento, nos vemos en el próximo episodio, adiós. Chau! 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 Chau!